Les pronoms toniques A ver, podéis iros de aquí con esto aprendido Es una cuestión de que estéis concentrados y queráis aprenderlo Ahora, si queréis seguir siendo inconscientes y dejarlo para otro día, llegaréis a los 40 años y no lo habréis aprendido Todo es una cuestión de lo que queráis vosotros ¿Queréis aprender o no? Vale, Susana, siéntate como una persona, por favor Emesio, deja la cartera y la rodilla para abajo Y lo de las gafas también lo dejas Y te concentras en aprender esto ahora, no mañana ni pasado Ni el día antes del examen, porque hasta ahora el día antes del examen ha sido el día después del examen Porque has suspendido y te lo has tenido que estudiar el día después del examen Los pronombres tónicos Mua Tua Lui El Nu Nu, ahora voy a decir porque pongo dos veces No Nu Vos O Else A ver Si yo te digo Paco, estás muy gordo ¿Yo? Yo no estoy gordo Bueno Pues ese yo en francés se pone con el pronombre tónico Paco Tú eres del Madrid Y tú dices yo Pues ese yo Sí Usa el pronombre tónico Y luego el otro, el normal, por ejemplo Tú vas al gimnasio Y tú dices Mua Mua Al gimnasio Yo no sé pa Je vais ¿A dónde voy? A Le cinéma Yo voy al cine Es como decir ¿Cómo? Tú vas al gimnasio Y tú dices Mua Mua no Mua je vais al cinéma Yo Yo voy al cine Es En español usamos el mismo pronombre para los dos Y en francés no Tú Llega NMS y me dice ¿Yo? Yo hasta no se voy a salir Yo digo No Tú Tu a Tú Vas a estudiar Es de lo que hay No sé cómo se dirá en francés Pero yo lo voy a poner No Es estudiar ¿No? O algo así Lo buscas en el diccionario ¿En cuál? Lo buscas Es que eres floja Lo estás buscando Y he dicho Ya lo he escrito Voy a dejar de buscar Que me voy a esforzar Me vaya a pasar algo Mientras Podrías estar Ainhoa Que estás mirando No sé dónde Mientras Podrías estar pensando en esto Y memorizándolo Podrías Si quisieras Si quisieras Que luego no quiero lágrimas Luego no quiero lágrimas Luego no quiero Ay Es que yo me lo estudio No, no Hay que estar concentrado Bueno A ver si lo he buscado Ahí No, no me falta la R Porque eso es el infinitivo Lo que hay que conjugar Lo que hay que conjugar Igual que en español Tú no dices Yo Ah, estoy No Pues no lo sé No lo sé cómo será Vamos a poner el AR Luis Luis Es Il Él ¿Qué va a hacer? Regarde Le film Él Él ve la película Entonces ¿Cuál sería la pregunta? Paquito está estudiando ¿No? Y dice la madre ¿Él? Él está viendo una película Flojo Flojo Él Es igual Ella 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 ¿Ella qué? ¿Algún verbo en francés? ¿Os ocurre algo? ¿Sabéis algún verbo? ¿Y cómo se dice correr? La riero Por favor Quita el traductor Quiero que use Word Reference Y busque las palabras Y las apunte Porque el Word Reference Vienen muchos más Muchas más acepciones De la palabra Señor vago No Señor vago En Word Reference ¿Vale? Gracias Va a buscar en Word Reference Siempre Cada palabra Así es como se trabaja aquí Punto ¿Cómo? Ella corre Nu Nu puede ser Porque yo diga nu Nosotros estamos En el cine O porque se use On con tercera persona ¿Cómo es el verbo ser En tercera persona? No me lo dicen ¿No? Eso quiere decir Que estudian mucho VU VU es igual VU Alé A Le cinéma Vosotros Vosotros Vais a ir al cine Mamá Mamá Nos tenemos que quedar estudiando Vosotros Vais a ir al cine Antonia O Es de ellos Ils A ellos Les encanta El cine Y Els En femenino Que es ellas Entonces ¿Cuándo se usa este pronombre tónico? Aquí dice Que es para Para insistir En el sujeto de la frase Tú Tú vas a estudiar Con preposiciones Después de una preposición Y con Os di Et Non Non plus Y si Pero eso lo veréis más adelante Espera Y ahora Ejercicio ¿Cuándo se usa este pronombre tónico?